Ok, pero cualquier cantidad de comentarios, ¿y qué fue? Aquí está Melvin Pérez Aquí hay otro, Cecilia Martínez, ¿cómo es posible? Aquí hay uno que dice que su esposa fue víctima Aquí hay otro que dice código abierto, no, eso no es código abierto Aquí hay otro, ¿cómo puedes hackear la cuenta si mandas un SMS? Bueno, vamos al video Wow, qué cantidad de comentarios Hola amigos, soy Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com Y ojalá y todos los posts que yo pusiera fueran tan virales como este Con muchos comentarios, con mucha interacción La pregunta, o estás aquí por una sencilla pregunta ¿Puede alguien secuestrar mi WhatsApp? Y la respuesta, la fea, la cruda, sí, pueden hacerlo Dentro de los comentarios alguien me preguntaba ¿Cómo era posible que me robara mi WhatsApp si me llega una notificación a través de SMS? Ok, existen varias formas, vamos a exponer dos de ellas La primera es utilizando ingeniería social ¿Qué es ingeniería social? Imagínate esto, llegas a una empresa, le preguntas a la persona que está cuidando el parqueo Dice, el jefe llegó, él te va a contestar Mira para el parqueo y dice, no, la jipeta de él no está ahí Pero su esposa, que es la de la jipeta verde, sí está ahí Ahora, ella se va al mediodía porque ella vino sin la cartera Ya tú acabas de obtener muchísima información utilizando algo tan sencillo como una sola pregunta La persona que te dio esa información no tiene idea de que acaba de darte cualquier cantidad de datos Eso es así mismo como se transparenta la ingeniería social Es un gancho que tú le tiras a alguien y esa persona habla quizás más de la cuenta O toma una serie de acciones Por ejemplo, al OC, mire, le hablamos de tal agencia Nosotros estamos verificando su número de cuenta porque tenemos una situación importante Ahora, usted puede por favor decirnos todos los números de su clave, de su tarjeta de códigos para el banco Porque esto es una verificación urgente que tenemos que hacer Lo primero es que cuando a veces estamos bajo presión Nuestro cerebro empieza a calcular las cosas de forma diferente Y si nos va a afectar, en este caso, nuestro dinero Vamos a pensar completamente diferente a como estamos acostumbrados Ahora, ¿cómo funciona eso dentro de WhatsApp? O utilizando ingeniería social Imagínese que el delincuente toma un número, un teléfono Coge un número al azar Imagínense que ya él tiene a una persona que está dentro de esos contactos Ya la tiene enganchada, ya ha secuestrado ese número Y es el caso de lo que ocurrió por lo menos con tres de las personas Que estuvimos hablando durante esta semana Que tuvieron la situación Él va a intentar solicitar el número Recuérdense que nos va a llegar un SMS, un mini mensaje Desde otra cuenta que esa persona conoce Le va a preguntar, mira, yo estoy desbloqueando mi teléfono Mi WhatsApp porque tuve un problema Si tú puedes dame un número de acceso Que yo le dije a WhatsApp que lo mandara tu teléfono Normalmente las personas Sobre todo si estamos hablando con un amigo Somos muy, ok, este es mi amigo O sea, no se supone que él me va a tirar un gancho Como decimos nosotros aquí en Dominicana Entonces vas y le das el acceso O le das ese código que acaba de llegar como un mini mensaje Automáticamente lo que vas a hacer es perder la capacidad De poder gestionar tu WhatsApp Y estarías fuera Ahora, tú vas a intentar recuperarlo WhatsApp va a entender que esto puede ser un ataque O que alguien está con malas intenciones Tratando de acceder a tu información Y sencillamente va a empezar a darte tiempo A horas, cantidades de horas Sobre las que vas a poder recuperar tu WhatsApp Las primeras son entre 3 horas Después sube a 5, después a 7 Y entonces si tú lo que pides es que sea una llamada Él va a decirte, ok, dentro de 2 horas 3 horas, 4 horas Hasta 48 horas Ahora, el delincuente va a hacer algo Y es activar la autenticación en dos pasos Eso es increíble Pero activar la autenticación en dos pasos Por lo tanto no va a haber forma de que tú puedas recuperar tu WhatsApp Él puede contactarte desde otra cuenta Y entonces decirte, mira, si tú quieres tu WhatsApp de vuelta Depósitame tanto en tal cuenta Y ahí empieza, pasa de un secuestro a una estafa Ok, eso sí puede ocurrir La otra forma que puede ocurrir Es cuando entramos a esos famosos enlaces que nos mandan Muchos de esos enlaces que contienen malware Que pueden infectar nuestro dispositivo móvil Pudiendo instalar un Keylogger Que es un software, un pequeño programita Que empieza a minar todo lo que se escribe en nuestro dispositivo Todo lo que sea texto Ese Keylogger empieza a registrarlo Y obviamente empieza a pasarlo hacia un tercero Dentro de las cosas que puede ocurrir Es que cuando nos llegue el mini mensaje El Keylogger registre ese mini mensaje Ese texto Pueda obtener el ID de ahí El número que está enviándonos WhatsApp Y entonces en función de eso Empezar a secuestrar nuestro WhatsApp La forma sencilla de evitar esta situación Es precisamente esa Active la autenticación en dos pasos Yo les voy a dejar un par de mensajes De las personas que han estado con esta situación En las últimas 48, 72 horas Y ustedes van a ver cuál más o menos es el modo operante Cuando secuestran esta cuenta Empiezan a escribirle a los contactos de esa persona Solicitándole dinero porque hubo un accidente Porque tienen una situación médica Una cosa de esa Entonces la persona obviamente Quien está hablando conmigo es mi amigo Y en función de eso Hace el depósito Hace la transferencia Por eso lo importante Aquí cerrando todo Es que si le ocurre esta situación Usted vaya y documente lo primero todo Documente lo que le acaba de ocurrir Trate de colocar en algún sitio Ya sea redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Lo que sea Que acaba de ocurrir Esa situación con usted Que su número está siendo secuestrado Que usted no tiene control de su número Y hágaselo saber a sus contactos Esto va a minimizar el impacto Que pueda tener O la cantidad de personas A la que le pueda llegar Este delincuente A través de esta solicitud de ayuda Una vez ya usted reportó esto En sus redes sociales Y alertó a todos sus amigos Vaya a En el caso de República Dominicana Es el DICAT El Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología Diríjase hacia allá Con toda la evidencia Si puede lograr Algunos print screen De los amigos Y de las solicitudes Que le están haciendo a ellos Por favor También llévelo Pero documentelo En la forma legal En la forma oficial Vaya y ponga la querella De que ocurrió esta situación Por si acaso En un futuro Usted No sé Alguien Va a tomar alguna Represaria Contra usted Ya haya Un precedente De que Usted informó A las autoridades De esta situación Y ojo Algo muy bueno Uno de los casos Que ocurrieron Hace tres o cuatro meses Se pudo identificar La cuenta De donde se estaban Haciendo los depósitos Y esa cuenta Rastrearla Hasta las personas Que estaban haciendo Esta situación Así que Igual Siempre De parte A las autoridades En nuestro país Es el DICAT Ubique Si usted Me está viendo Desde otro país Cuál puede ser El organismo Encargado De los crímenes Y delitos De alta tecnología Esto Le va a tomar Un minuto Y realmente Le va a ahorrar Muchísimo tiempo Si quieren más Información Está todo disponible En GadgetDominicana.com Si quieren continuar La conversación Arroba Isaac Ramírez Tanto en Twitter Como en Instagram Ahí estamos A su disposición Arroba Isaac Ramírez